Música Aunque le parezca mentira lo que usted está viendo es el frente y el perfil de un gato con todo lo que tiene que tener un gato. La raza, persa. ¿Cuándo la va a ver? Después de los consejos. Geriox. Primer medicamento geriátrico para perros y gatos. Los gatos persas pertenecen a una de las razas felinas más antiguas. Ya los viajeros italianos del 1600 hablaban de un gato parecido. La reina Victoria era famosa por sus persas ahumados. El famoso escritor Raymond Chandler designó a su gato como secretario en su oficina, ya que el animal podía jugar con los manuscritos de sus libros. El gato persa es casi un almohadón del que poco se puede decir que no esté ligado a su parcimonia. Es tranquilo, despacioso y poco vocal. Una verdadera recompensa para aquellas personas que deseen una mascota poco conflictiva, pero amable y cariñosa. Estás viendo una cara de un gato persa, una maravilla de la naturaleza. Si hablamos de gatos, está presente Ami Peirano con sus invitados. María José Analia, Analia María José. Contame, ¿qué nos vas a contar hoy de los gatos persas? Bueno, la raza persa acá en Argentina es realmente una de las más populares. Ya se ha convertido en algo tradicional, a la gente le encanta. Es la única raza de pelo verdaderamente largo que existe en el mundo. Dicen los que saben que un gato persa de show, el pelo puede medir hasta 12 centímetros. Bueno, ya estamos hablando. Imagínate tú. Pero respecto a eso, debo advertir que los gatos que Analia, nuestra invitada, nos trajo hoy, están con el pelo del verano porteño. Por lo menos en Buenos Aires, el verano es muy intenso. Hagamos al bebé, en realidad no tenemos invierno. En realidad cada vez cada vez menos. Entonces, bueno, es imposible sostener ese pelo en verano que dura unos cuantos meses. ¿Vuelve a aparecer el pelo en abril, mayo? Sí. Que estos gatos, la particularidad que tiene, son los únicos brachicefálicos. Entonces me gustaría que vos le explicárase a la audiencia que es una autoridad. En gato y en perro existe el concepto de dólicocéfalo, que es aquel animal que tiene el hocico más largo que el cráneo. Claro. Midiendo el cráneo desde el stop, el ángulo frontonasal, hasta el occipusio. Y del ángulo frontonasal hasta la punta de la nariz, medimos el hocico. Como si fuera un coli, por ejemplo. Un perro coli. Un dólicocéfalo. Ok. El hocico más largo que el cráneo. Entendido. Cuando es igual el hocico que el cráneo, es un mesocéfalo. La mayoría de los gatos europeos son mesocéfalo. Claro. El hocico y el cráneo miren parecido. Claro, seguro. Este no tiene hocico. No. Prácticamente el persa. Como el pequinés, el perro pequinés, el bulldog. El pequinés son brachicefalo, con todo lo bueno, simpático y todo lo malo y desagradable que ello involucra. Primicia exclusiva. Lo malo y lo desagradable de los persas y lo bueno y lo simpático. Después de los consejos. A la hora de desparacitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. ¿Usted sabe dónde anda? ¿Con quién se junta? ¿Qué vida lleva? Power. La pipeta que protege a tu mascota de pulgas, garrapatas y mosquitos. Previniendo graves enfermedades transmitidas por estos parásitos. Power. Protección integral. Acedan, Acedan. En las fiestas me lo dan. Para pasar mejor las fiestas, usted y su mascota, Acedan Gotas. Acedan, Acedan. En las fiestas se lo dan. Consulte con su veterinario. Acedan Gotas. Otro producto de Laboratorio Holiday. La imagen de un cachorrito de persa. Y, a ver, vamos a lo bueno o lo malo. Lo malo es que a veces tienen problemas de la respiración al tener un recorrido tan corto del aire. Tienen muchos riesgos de resfrío. Los cambios de temperatura los perjudican. En verano sí hace mucho calor. Son mucho más propensos a un golpe de calor y hasta convulsiones por el golpe de calor. Todo por lo mismo. Todo por no tener la posibilidad de regular la temperatura del aire. El problema es que cuando se agarran esos resfríos no comen. Porque no pueden respirar por la boca y comer. Además que les cuesta mucho un gato respirar por la boca. Entonces es todo un drama. Eso es lo malo. Sí. Y el pliegue que a veces... Bueno, y el pliegue acá que lagrimean. Muchas veces lagrimean. Hay que estar secando y cuidando los ositos para que estén como en el caso de los gatos de Analia que están perfectos. ¿Lo bueno? Yo hace 30 años que he criado persas. Es una raza de una personalidad encantadora. Encantadora. Y por eso la gente los busca tanto y los quiere tanto. Nos vamos al ranking felino de la raza persa. Que hoy trajeron Analia y María José de la mano de nuestra felinóloga de turno. Que, como ustedes saben, es nuestra amiga Ami Peirano. La inteligencia del persa. Le vamos a dar dos patitas sobre cinco. Sí, la verdad que es muy inteligente. Bueno, pero a ver, no se puede ser rubio, alto, bonito y todo. No. Cuidados. Le damos cuatro patitas. En salud le damos una patita. Vocalización, una patita. No son vocalizadores. Son mudos. Dependencia afectiva, tres patitas. Primera gran ventaja. Actitud de juego, una patita. Son tranquis. Compatibilidad con otros animales, cuatro patitas. Sí. Compatibilidad con extraños, tres patitas. Temperamento tranquilo. Espacio necesario, escaso. Y si los cuidás bien y adecuadamente, va a existir la posibilidad de que te acompañen 13 a 15 años en tu vida con un afecto absolutamente marcado. Gracias María José, gracias Analia y gracias Ami Peirano. Nosotros, los noticieros tienen meteorólogos de turno, nosotros felinólogas de turno. Y hablando de gatos, mirá estos gatos que estamos poniendo en adopción. Estos gatos no tienen la suerte de estos persas de tener gente que los desea, gente que los cuida y que son capaces de llevar adelante una vida entre afectos y cuidados. Estos gatos no tienen dueño, pero pueden tenerlos si vos te decidís a llamar a los teléfonos que están en pantalla y dar la posibilidad de una adopción responsable. Gracias a todos los que respondan y nos vamos ya mismo a nuestro segmento de acuario. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Schullet, el de las clásicas escamitas. Una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Schullet, el alimento para peces. Las principales medidas que pueden hacer los dueños de los peces para prevenir las enfermedades son, por un lado, tratar de que el ecosistema de la pecera esté lo más saludable posible, es decir, mantener las mejores condiciones de la calidad del agua, mantener plantas en el acuario, mantener en buen estado de higiene los filtros y hacer los correctos cambios de agua, que para cada pecera sea adecuado. Colotrin, de laboratorio John Martin, es una verdadera revolución en la historia de la artrosis, económico y confiable, con una fórmula única en el mercado. Colotrin. Llegó el momento de la despedida. Gracias por escribirnos, gracias por llamarnos y gracias por entrar a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Y gracias por portarse bien y ser cada día más saludable. Gracias por ver el video.